¡Suscríbete al canal! Pero estaré por aquí, a ver, a ver, Trevor, Estudito, Ponce, mirad los brawlers que tengo, ¿sabes? Me tocaría gente súper alta, que hace en equipo y no molaría nada, os lo prometo que no mola nada jugar supervivencia en estas copas. Así que vamos aquí con la secundaria, nos ponemos un brawler así, iremos cambiando de brawlers y a ver qué tipo de leyendas nos encontramos el día de hoy. Así que unos 15.000 likes si queréis que vuelva esta serie tan mítica al canal la semana que viene, por ejemplo, y poquito más, poquito más. Voy a ver el mapa, ojo, ojo, a ver, que tengo aquí muchas cosas que reclamar, todo o nada, ojo, porque este mapa puede ser una locura, ¿eh? Así que voy a ponerme un brawler más o menos alto, un brawler híbrido, me la juego con primo, me la juego con primo, chicos, venga, vamos con primo, chavales, de una. Tengo oro para mejorarlo, pero nada, yo voy a nivel 7, yo voy a nivel 7. Así que chicos, 10 de 10, primera leyenda, también recuerdo que tenéis que decir al final del vídeo, dejad en los comentarios cuál ha sido vuestra leyenda favorita. Y empezamos con Jojo Fachero, Jojo Fachero, es Jojo Fachero con las gafitas de sol. Qué grande es este hombre, no, hemos ganado la partida, hemos ganado la partida. Jojo Fachero, Jojo Fachero, qué locura de jugador, que encima con Crow Blanco, ¿eh? Va, va Ful Fachero, va, buah, va Ful Fachero, ¿eh? En el día de hoy, es que vamos a observarlo, chicos, vamos a observar a Jojo. Es que va full de pana, ¿eh? Va muy de pana Jojo, venga, va, ahora concentración, vamos a intentar ganar esta partida, pero, ¿cómo? Para perderla, ¿sabes? Con Jojo, qué leyenda de jugador, qué locura, tío, qué, buah, encima está haciendo equipo. ¿Qué hace Jojo? ¿Qué hace Jojo? A ver, ahí te has pasado, bro, con ese cohetado, se están pasando, se están pasando. Corre Jojo, amigo mío, corre Jojo, eres la... No, Jojo, tío, te echaré de menos. 14 segundos echando de menos a Jojo, no, Jojo, tío. Ojo que muero yo también, ¿eh? Ojo que muero yo también, ojo que muero yo también, no me gustaría. Jojo, rescátame, Jojo, Jojo, oh, se la lío, oh, oh. Vale, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, chavales, cómo hemos solucionado eso. Venga, Jojo, venga, Jojo Fachero, Jojo Fachero, no, Jojo, bro, Jojo de mi vida, ¿qué has hecho ahí, bro? Pero, venga, pillamos este cubito al menos, vale, tenemos 4, vale, ulti por ahí, pua. Uy, otro, otro crow blanco, chaval, otro crow blanco, ¿vale? Voy a saltar para que salga, para que salga Jojo, mira esto, mira esta jugada, mira esta jugada. Sale Jojo, le tiro gadget, 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 no, uf, el meteorito, vale, vale, vale. No está mal, no está mal, tenemos media ulti, 5 cubitos, voy a entrar, entrar en el medio. Dale, Jojo, yo confío en ti, eres literalmente lo mejor que me ha pasado el día de hoy. Vamos, Jojito, vamos, Jojo Fachero, Jojo, oh, oh, vale, buena kill, Jojo pilla el cubito al menos, me lo das a mí, ¿vale? Si mueres no pasa nada, ¿vale? Mato yo a este, mato yo a este, incluso, no, iba a esperar a por el cubito, pero lo pillo ya, ¿vale? Matamos a este, ojo, que estamos, ojo, ojo, no, 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 buah, buah, la que me he hecho, oh, saltaba y me iba, chavales. Pero, a ver, tenían, eran un dúo que tenían 8 cajas cada uno y no sé qué, pero bueno, puesto 3 con Jojo, chicos, es lo que hay, no sé si os ha gustado esta leyenda o no, pero vamos en busca de más, chicos, en busca de más leyendas, chavales, nos vamos a ver en lo molestar y mira que tengo pocos amigos, ¿eh? Pero, si queréis, subimos un poquito de copas, a ver, algún brawler así que no sea, me la juego con Frank, chicos, me la juego con Frank, 629 copas, y a ver qué leyenda nos depara y nos pone Brawl Stars, banana 10, por favor, aparece, ojo, bajadera, ojo con bajadera, ¿eh? Bajadera es, buah, este hombre, me han llegado análisis de ese jugador, que es una locura, así que vamos a comprobarlo, por aquí hay una emf, que no me cae muy bien, porque una emf me puede humillar, así que mucho ojo, mucho ojo por aquí, mucho ojo, mucho ojo, ¿vale? Tengo la ulti ya, perfecto, qué buena, ojo, ojo, ¿vale? Un tiro, dos tiros, tres tiros, vale, perfecto, bajadera, no, bajadera, tío, no mueras, yo que te juro que confiaba en ti más que nadie, tío, esto es un, esto es un clon, ¿no? Obviamente, si esto es un clon, ese sí que es el real, pero bajadera, tío, no me lo puedo creer que mueras, tío, yo te juro que confiaba muchísimo en ti, ¿está aquí? No, no, vale, vale, es que llega a estar ahí, me da algo, bajadera, FK, bajadera, 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 hola, buenos días, ahí ya se mueve, es que bajadera es tan bueno, que no hace falta ni que juegue para ganar, en plan, se puede quedar quieto y ganar, ojo, bajadera, bajadera, gol, qué buena bajadera, tío, es que otro nivel, otro rollo de jugador, tengo ulti, está siendo muy pausado, pero claro, ¿qué puedo hacer con un Frank ahora? Porque no puedo perseguir a nadie, porque soy un Frank, no puedo hacer mucho, no puedo hacer mucho más que quedarme por aquí, pero si bajadera quiere hacer una jugada agresiva, yo le acompaño, bajadera, yo te acompaño hasta la muerte, bro, pero es que te acompaña, vamos a por esos, bajadera, ¿lo ves? Bajadera, si tú lo ves, yo lo veo, si tú lo ves, yo lo veo, mira, estoy escondido aquí, no tienen ni idea, ojo, ojo, la ulti pa, la ulti pa, venga, la doble ulti, vamos, bajadera, es que qué buen equipo hacemos, tío, es que somos el dream team, el dream team de toda la vida, pum, vale, podría haber tirado a gadget realmente y matarla, pero pa' qué, chaval, si es una, es una BB inútil, vale, ese call tiene 7, hola, la que la han metido a bajadera, tú, vale, voy a tirar gadget, doble ulti otra vez, otra ulti, uuuh, le he dado, la que me estoy haciendo, que estoy haciendo, bajadera, quiero que lo mates tú, bajadera, lo vas a matar tú, bajadera, lo vas a matar tú, ¿te lo dejo tocado? Bajadera, bajadera, es tu kill, es tu kill, es tu kill, bajadera, 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 grande, bajadera, es que qué equipo, chaval, qué equipo, vaya dream team, let's go, es que me hace feliz grabar tú con random, chaval, eso os lo juro, eh, que seré feliz durante el resto del día. Estamos aquí con Bull, gente, y nos toca con Duru Raze, Duru Raze con Mortis, Lenine, aprende de este Mortis, Lenine, aprende de este Mortis, tío, es que, buah, Duru Raze, es que vamos a ganarla, ojo con Selicol, eh, Selicol me revientan, tú, a ver, pum, 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 no, no, me revientan, me revientan, me revientan la vida, 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 ojo el poco, vale, le mato y me voy, le mato y me voy, le mato y me voy, retirada, 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 tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, Duru Raze, Duru Raze, te echo de menos, ¿dónde estás, Duru Raze? Vale, 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 me he conseguido ir, me he conseguido ir, me he conseguido ir, venga, 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 Aquí hay un surge que creo que no, no, claro, ha salido Dururace y nos ha delatado, Dururace, pero venga, va, este surge debería ser free kill porque va más lento que, va más lento que yo que sé, vale, perfecto, nos hacemos esos dos, tengo cinco cubitos, voy a por ti, Dururace, Dururace, escapa, escapa mi niño, ojo, Dururace que está loco, Dururace está loquísimo, Dururace estás loquísimo, tío, ¿qué te pasa en la cabeza? ¿Cómo se le ocurre darse la vuelta ahí? Vale, se la liamos a este, pillamos los cubitos, me da igual, Dururace, lo siento mucho, Dururace, pero no te voy a esperar ahí. Voy a intentar perseguir a este Brock, le estamos esquivando bastante guay, a ver, a ver si podemos esquivar, ojo, vale, ese no lo esquivo, pero me da igual, soy Manolo, vale, está más encerrado que yo que sé, Dururace, buah, Dururace, madre mía, qué mortis, qué mortis, madre mía, mis ojos, me están doliendo, pero yo creo que es vuestra leyenda favorita, eh, Dururace, está jugando tan mal que es vuestra leyenda favorita, ¿vale? Sáltame, va, sáltame, Crow, no, no, se lo ha pensado dos veces, eh, vale, voy a ir a por él, a ver, si esquivo un poco, estoy a un tiro de ulti, si os fijáis, ojo que puede haber la Selly por aquí en medio, y eso no me gustaría un pelo que hubiera una Selly por aquí en medio, oh, no, vale, sí que había una Selly aquí en medio, tú, madre mía, mira que tenía cajas yo, eh, pero nada, nos vamos al hoyo, chicos, jugamos otra con Bull, no, venga, hemos jugado una partida con cada Brawler, eh, me pongo ahora algo así un poco troll, me pongo algo así un poco troll, que, que nos podemos poner un poco troll, me voy a poner Selly en 500, chicos, Selly PSG, y vamos a ver qué leyenda nos depara, por favor, Banana10, dime que estás jugando Supervivencia Duo en este mapa, ujo, ah, que nos toca con Chubjigjix, ¿cómo se llama? Pero aquí no se pone ese nombre, tío, Jubjigjix, se llama el bo de mi equipo, le pongo, así que aquí hay un genio Frank, voy a ir a por ellos, voy a intentar cargar ulti aunque sea, pum, 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 vale, bueno, un cuarto de ulti, no está del todo mal, voy a intentar, vale, yo creo que esta se gana muy fácil, porque este pavo yo creo que sabe jugar al menos, el bo este no tiene pinta de ser nada malo, pero quiero acabar la partida rápido con tu Twix, así que vamos a intentar, a ver, a ver, a ver, a ver, voy a ir a por kills, tío, si me matan, me da igual, si me matan, yo soy feliz, vale, así que no voy a gastar ulti aquí, perfecto, matamos a ese, yo voy a ir a por kills, yo voy a ir a por kills, perfecto, pum, pum, ojo, 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 vale, se tira gadget, eh, que no llego, eh, pero que no te vas a escapar tú, que te crees, que todos los días son fiesta o qué, bro, vale, perfecto, solo que han cuatro equipos, no, solo, en plan, solo hemos aniquilado a uno, pero venga, que no pare, que no pare, que no pare, quiero acabar ya la partida, vale, otro team fuera, voy a ir por aquí, voy a hacer esto, pam, pam, tengo otra ulti, va, píllame, genio, Mr. Sosensas, Mr. Sosensas, píllame, Mr. Sosensas, vale, le ralentizamos, y le matamos, que grande, Mr. Tututuit, y, pero venga, vamos a otra, vamos a subir copas, para que sea un poco más difícil este guapo, y, con Tara, me apetece mucho jugar Tara, vamos a ir con Tara, chicos, 5 de 10, y vamos a rezar al dios Banana10, al dios de dúo con randoms Banana10, lo mejor que me ha pasado en la vida, ojo que nos toca con Alperengame, eh, pua, esta es la mejor nanny, es la mejor nanny de Biolorusia, eh, os lo juro, en plan, esta nanny ganó un torneo de nannies en Biolorusia, ya en el 1993, y una locura de nanny, eh, puf, también te digo que es una nanny que da miedo, así que ojo por aquí, están por ahí, ojo, 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 la que se está liando ahí, pero qué es este, qué está pasando ahí, que si, eh, han organizado una comunión aquí en medio del mapa, y no me he enterado, ¿qué? Vale, tengo ulti, tengo gadget, me la puedo hacer, eh, me la puedo hacer, eh, vale, han tirado, vale, tengo un poco de miedo, tengo un poco de miedo, la verdad, un poco de miedo sí que tengo, porque tienen siete, una retirada a tiempo, como dijo Napoleón, es una, es una victoria, chavales, una retirada a tiempo es una victoria, pero, a ver, ojo, que Alperengame está, tiene aquí un crow encerrado, tiene un pájaro en su jaula, chaval, vale, le ayudo, vale, o ese gadget no me gusta, retirada, 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 no, no, Alperengame, Alperengame, se llama, lo estoy pronunciando bien, ¿no? Alperengame, sí, 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 vale, tienen nueve esos, eh, pero una buena ulti, una buena ulti es una buena, una buena ulti de Tara es una buena ulti de Tara, eh, pero tienen nueve, tío, tienen nueve y eso no me gusta, ojo, vale, creo que lo más, uff, esa cartilla de lo que le ha ido, chaval, vale, Xavi le está presionando que flipas a este león, perfecto, adiós, vale, tienen diez por ahí, eso no me gusta, tío, eso no me gusta, pero tenemos Alperengame, dios de nani, eh, dios de nani, voy a intentar hacer una infiltradita, a ver, no cuela, no, no cuela, no, una infiltradita, no, creo que no cuela, pero bueno, he tirado aquí un ojo, otro ojo de Tara, a ver si, no sé por dónde viene, tío, tengo miedo, eh, esa Tara me impone bastante, tío, esa Tara me está imponiendo bastante, me está imponiendo bastante porque tiene doce, tío, ojo Alperengame, ah, se la ha jugado, se la ha jugado, se la ha jugado nuestro colega, esto tiene pinta de un top 2 como una casa, a ver, me la hago, no tengo, oh, sí que tengo daño, vamos, pensaba que no la mataba de ulti tres tiros, eh, pero venga, va, queda la Tara, a ver, vale, no tiene ulti, eh, nos la podemos hacer, nos la podemos hacer, chaval, eh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Una torreta de Jesse? ¿Qué es eso? Vale, tengo ulti, muy bien Alperengame, buena cabeza, tío, buena cabeza, ojo que me la puedo hacer, eh, me la puedo hacer, doble ulti, oh, vamos, vamos, nos la hacemos, chaval, nos la hacemos, chaval, vamos, vámonos, let's go, chavales, que carri, Alperengame, bro, no te lo crees ni tú como has ganado esta partida, rey, no te lo crees ni tú, mi panita, así que yo creo que lo podríamos dejar por aquí, pero ¿hacemos otra o qué? Venga, hacemos otra con Tara, chicos, última partida del vídeo, darle un like y una suscripción, porque... Venga, va, chavales, última partida del vídeo, ojo, nos ha tocado con Tururú, 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 nos ha tocado con Tururú, madre mía, tío, otra locura, otro rollo de jugador, una locura, no sé ni hablar ya, pues espero que os esté gustando el vídeo, darle ahí un buen peso de like y tal, porque a mí, sinceramente, los vídeos de DuocoRandom son mis favoritos del canal, en plan, es que son inigualables, tío, los vídeos de DuocoRandom, pero bueno, aquí hay una doble y aquí, aquí hay más gente en medio que yo que sé, tengo ulti casi, eh, tengo ulti también, te digo, ojo, si es una torreta de Mr. P, hombre, si es una torreta de Mr. P, ojo Tururú, que ha pillado un huevo de cajas, que grande Tururú, es que es un grande, ¿vale? Ojo que nos lo podemos hacer, eh, nos lo podemos hacer, fuera coñas, dime que le pillo, vale, le pillo, chaval, vamos, aquí le damos a este, a ver, voy a petar esto, que buena Tururú, 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 que grande Tururú, en verdad es bueno, eh, yo he visto un low sin maxear y he dicho, ojo, ojo esta partida, que pinta fea, pero Tururú es mi leyenda favorita, es mi leyenda favorita, comentad como siempre, cuál ha sido vuestra leyenda favorita en el vídeo, pero Tururú, pero, ¿estáis viendo a este jugador? ¿estáis viendo a este jugador? Es que lo, lo vamos a fichar para QM, en plan, jugador titular, eh, mirad a Tururú, eh, ojalá sea español y ojalá le llegue este vídeo, es una leyenda, es, es que es, es lo mejor que me ha pasado en la vida, ah, vale, que muero por, he trolleado, he trolleado, he trolleado, vale, hemos metido la mayor trolleada de la historia, pero bueno, me da igual todo chicos, ganamos, top 2 con Tururú, nada más, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, tengo algunas cajitas por aquí, me abrimos una mega, venga, os abrimos rápidos mientras despido el vídeo, así que nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, a mí me ha encantado, a mí me ha encantado traer dúo con randoms, chavales, ojo, vale, no, no me ha tomado nada, así que nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo, 15.000 likes si queréis más dúo con randoms y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós.